que yo con chistes quiero algo gracioso o me vuelvo muy loco seguro dale la u y cierre el coche no puedo cerrarlo no puedo cerrar mira mira te lo explico o me cuentes un chiste bonito que me haga rir o tú y yo no tenemos un par de palabras lo secuestramos ya y le decimos que le atamos las manos y los pies para que no se pueda bajar el coche y comunicaciones y todo fuera eh mira muy bien tienes una oportunidad bájate ahora mismo y cuéntame un puto chiste que a lo mejor tienes premio me cago en dios cuéntame un chiste que encima te me has subido de gratis eso sí el chiste me lo cuenta antes de que le ponga la mordaza eh pues no pero a lo mejor me hace gracia a ver infórmame sabe por que las focas de circo siempre miran para arriba no no lo se dimelo ya perfecta jajajaja jajajaja Y aparte tenemos que darte la gratitud Que gracias a ti ya vamos planeando medio año Esto y por fin ya tenemos un reen Vale, escuchame Tienes atadas las manos y los pies, ¿vale? Entonces no te puedes bajar del vehículo, ¿de acuerdo? Aparte, yo que tú no lo haría Aunque estuviera atado y demás No puedo hablar por ningún lado porque me habéis quitado la radio Afirmamente Vale, lo he entendido, lo he entendido Y yo te digo una cosa Tú mientras no nos des opciones a tener que pegar Tú un tiro, no te va a pasar nada Aparte me has caído bien, me ha hecho gracia el último chiste Vale, pero una cosa Si después el rol te topa buena piña para haberme secuestrado A FUFU Un segundo que tengo aquí a alguien por radio Que, ¿a dónde vamos? No lo sé, vamos a esperar a este Estoy con el italiano, le he dicho que se meta la radio ¿Dónde estáis? Estoy aquí atrás, en las vías de tren Buenos días Ah, mira el italiano Hombre, italiano, muy buenos días O tardes Vamos a tener en las vías de tren Podemosी Que tengamos esto rápido Mira, ¿ves la tienda de ropa donde estuvimos viendo a ese? Pues en las vías que están a la izquierda O sea, donde la estación de autobuses, abajo No, mira, más fácil Vamos a quedar en la gasolinera Si quieres, quedamos en la gasolina Que está arriba en la escabeta de taxis A la izquierda de la tabla de taxis Arriba de todo Me pase su tele Vale, vale Yo tengo que ir un momento a casa Tienes tiempo para venir, no te preocupes ¿En casa se puede guardar dinero negro o no? Creo que sí, sí que se puede ¿Pero no se borra? Se guarda, se guarda Como dinero negro Escucha, deja de marcarte ahí un punto Me lo tienes que pasar entero, ¿entiendes? Ah, bueno, no, no, espera, también me vale Vale, vale, dime Ah, vale, Tony Montana Marca, marca, sí Hostia, tú eres una potente, eso no, hombre, eh Cagondiasco Estamos cerca Háblame, háblame por radio italiano, tío Es que si no te oigo doble Vale, vale Bueno, bueno, yo te explico Es que me mola más hablar roleado, ¿entiendes lo que quieres decir? Sí, sí, sí La cosa es que oigo doble, tío Ya Si quieres hablarme por eso, a lo mejor tienes una bonita historia que encontrar a tus niños Aquí en la radio O sea que yo lo pongo y lo despongo, ¿sabes? Simplemente te queremos para que la poli no nos toque los cuyos Nos hagan pedir dinero Estoy dejando al italiano en casa y voy O sea, ahora cuando baje voy ¿Dónde madre ya has dicho? En la que está a la izquierda de... La acionera que está justamente arriba al lado de la empresa de taxi es a la izquierda Que también está justamente arriba de los de estos de... Eso sí, no te metas mucho que aquí es zona de cámaras, ¿entiendes? No te metas aquí dentro ¿Entiendes? O sea que aquí hay que hacer como que hay cámaras, ¿entiendes? Sí, 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 no, que... Mira, bueno, yo te digo una cosa, señor Tony Aparcaremos por los alrededores y nos ponemos más caras, ¿no? A un par de los nuestros, claramente Esperamos a un par de los nuestros, hacemos una llamada a la poli Usted paga por usted y nos largamos, cago en Dios Por cierto, estoy en tele con esto, por si acaso, ¿eh? Yo también estoy en tele ¡Hola, tele! ¡Dé otra pezoña! ¡Yo soy Willy! Ya ha hecho gilipollas Escúchame la visquita comunicación Sí, no soy un novato en esto Muy bien, bueno Vale, vale, no, no, pregunto, pregunto No soy un novato en esto, tío Yo te explico una cosa Anticipadamente Yo hablo mucho Así que cuando yo te pido que me abres, me abres bien y sin problema Mi compañero es el cañado Tengo aquí el conflot, tío, soy italiano, no puedo ir vestido como un zurra Hostia, vale, espérate Que yo con la tontería te he dado el arma antes La pistola, este... Luego te la doy, luego te la doy ahora ¿Quieres una escopeta? Te doy una escopeta si quieres Vale, vale Se me va la olla y aprieta el balón en el fuego Es que me está hablando por la radio No pasa nada, no pasa nada A mí el pavo te pegamos un tiro debajo y te lo pego ya mismo Joder, el puto VJ Hombre, yo soy más de quitar rodillas, ¿eh? Pero con el machete Bueno, pedí a 100.000 por mío A ver, contarme cómo es la situación ahora mismo A ver, objetivo número uno Perdí 40.000 por este Primero reunirnos, nos vamos a un sitio Pedimos una llamada anónima a la poli Y diciéndole dónde, claramente Y hay que evitar los sitios que sean altos que puedan meter francotiradores Por si acaso Vamos a secuestrar a un policía, ¿quieres decir? No, pero si ya tenemos un civil Pero policía que venga, ¿no? A negociar A negociar, obviamente Vale, en estos casos, ¿cuánto pasta pedís? A ver, yo voy a hacer, para tirar el máximo posible Que son los 40.000 Y luego ya, pediré segundos, tiempo Y que no nos pongan ni pinchos ni nada guarrado ¿Dónde estás, chavales? Negocias tú, ¿no? Sí, yo sé Vale, pues yo me pongo a la tuya Y te reafirmo lo que dices Para meterle en presión al policía Bueno, pero no hay que ser muy cansinos Que la polista ya me conoce alguno Y sabe que soy un hijo A mí me conoce muchísimo Y a mí también, porque normalmente yo era el que les ha atrapado Y yo ahora tengo un marrón encima Porque tengo 18.000 en dinero negro encima Pero guardadlo en casa, ni mal ¿Eh? Guardadlo en casa ¿Qué es lo que quería hacer? Pero eso me fue la olla, no guardad Va, da igual Yo sé que esos 18.000 luego yo te los doy Claro Vale, escuchadme ¿Dónde estáis? De HB A ver Lleva a casa Mientras que no encontramos a estos Mira, ves Es la gasolinera Ves la de taxis La gasolinera que está un poquitín arriba a la izquierda Ponga las manos en alto, por favor Sí, sí, sí Acabamos de salir de ahí Y no estaba ahí Arriba, subiendo un pelín más Subiendo un pelín más arriba Un pelín más O sea, por el caminito O sea Llegas a la gasolina Y el camino que voy hacia arriba Vamos ahora que esté con este coche Vale, pues espérate un momento Pero Para que entiendas A la izquierda hay una casa blanca A la derecha una cesta Pues no Para arriba Yo me agate, joder D'Angelo, ¿tú eres esta cesta? Sí, tío ¿Tú sabes lo que acaba de pasar ahora? ¿Qué ha pasado? Fui a buscar un tío arriba del mapa Arriba, arriba Y lo fui a buscar Lo llevé a comprar un kit Lo llevé de nuevo A la monta de la estopeada Y el tío tardaba en pagar Me tío, le saqué la pipa Que yo te entendamos bien Que no te preocupes Somos buena gente Y el tío Joder, no te puedes decir No, no Me pagas ahora Dame el dinero Oye, ¿dónde coño está? Que no lo veo El tío me dio 18.000 de negro Hostia, ahora sí lo veo Ah, ¿de negro? Sí Hostia, el pavo pagado con dinero negro y todo Hostia, pues qué bien la hizo El cabrón Libra Libra cobrar 8.000 de negro No, tranquilo, no te preocupes, amigo Si todo sale bien y todo Y tu coopera Has ido ganando, bro ¿Estáis ya cerca? Vale, pero Voy a meter la pasta en el tío ¿Aquí qué hago? Eh, ¿retirar objeto? Sí, no, depositar, depositar Hostia, como se quite te mato, eh No, es depositar Retirar es que lo coges de ahí No, sí, sí, sí Puede ser retirar del inventario ¿Dónde estáis? No se me guarda Esperaos, esperaos Es que no me he quedado mucho Si no podéis venir a... Mira, tú cuando llegues a la gasolinera De encima del taxi Nos dices que... Y ya verás como te vemos Vale, vale Bueno, hombre, ¿qué tal por la ciudad? ¿Cuánto lleva usted? ¿Tienen niños? Pues acaba de abrir una posibilidad con el dinero negro Vale, yo soy un arma libre Un arma libre, eh Alguna, yo que sé Algún sueño Abrir un negocio Yo que sé Ser el dueño del Badulac Que vender mierda Estoy contigo el coche Y, sí ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Que no se puede, ¿no? Quiero hacer cosas malas Ah, coño, bueno O sea, ¿qué te gusta la fariña, eh? Eres de fariña Sí El rol no se ha delimitado tanto como otros ¿Sabes? Bueno Sí O sea, lo mejor que quieres saber Mejor trabajarás algún día para mí O para nuestro jefe Que jefazo nuestro No estábamos un pedazo de cara Que ha hecho de pan Cada vez que habla Convence al mundo No sé, tío Si Porque si puedes deshacerte Bueno, pero eso de negocio No sabremos en el futuro Ahora mismo no es un rey Tengo que tratar como un rey Que si no, luego me llaman blanco No, no, no Y dudo que quieres que te envíe A la policía por cachitos Yo lo que quiero Yo sí tengo que decir Que estoy una persona O sea, abre muchas posibilidades Eso, sí Bien, bien Vale, os queda mucho Porque es que estoy hablando Con el rey Para que no se me aburran Estamos aquí Estamos aquí Ahí, vale, vale Os he visto, os he visto Por el caminito Quedaos en gasolina Por arriba Por arriba, sí, sí, sí Por donde no veis Ahí, ahí, ¿no nos veis? Aquí estamos Ahora sí Ah, hostia Pues nada No es nada fácil de ver No es nada fácil de ver Os seguimos Pues nada, os seguimos Busqued un sitio Y poned más caras Vamos al que os he dicho yo Sí, sí, sí ¿Sabes? Sí, sí, sí Vamos a ese Vamos a ese La cabeza viene abajo Que no te ve las camarillas Se me cago en Dios La cabeza viene abajo Eso es A mí no me has dado dinero, ¿eh? A mí no me has dado dinero, ¿eh? Sí, sí, sí Te he dado 50 pavos Espera, coño Déjame girar Ah, no me deja echarle el vuestro Porque A ti te deja echarle Nos dejó que No, no Amigo Ya, ¿no? Ya esto debería estar, ¿no? O no sé ¿Cómo va todo, amigo? Bueno Aquí, secuestrado Pero para ser secuestrado El hombre Secuestrado mejor peinado Gracias Oye, compi Yo no es por decir nada Permúntate en la radio Que oyéndome doble Yo me vuelvo loco Sí, sí puedes Creo que estoy echando gasolina, ¿eh? Llámame loco Que esto es la primera vez Que yo enchufo a esto Pues, amigo Tienes voz De ser de una zona Cercana Al mar Ah, hombre Los Perseveros Los Perseveros Los Perseveros Si hay, si hay Vale, pues esto ya debería estar lleno No, no Vámonos que con dos Por cierto Espérate, Ren Que no te enchufo el cinto Y como te me rompes la cabeza Ya no me vales para nada No, si tengo cinto pozo Tengo cinto pozo Tranquilo Ah, perfecto, perfecto Pues nada Tú Vale, seguidme Hay que seguir al de blanco Esperemos no tocarnos con picolentes A ver cómo sale esto No pases delante de la policía Lo único que te pido Es lo único que no quiero Pero aparte Tiene que ser un sitio Que como le expliquemos en anónimo La poli no tarda la puta vida en venir No, porque el sitio está aquí Y les vamos a decir De quedar en el casino Pero nosotros vamos a estar aquí Mira Ah, vale, vale Mira, mira Este sitio para mí es bueno Bueno, yo te sigo Yo te sigo Bueno, te seguimos ¿Me sigues? Sí, sí, sí Estamos detrás tuya Eso sí Esperemos no toparnos con la pofía Hombre, es por mí Digo, es por ti que por ti Me hago un lío Y yo no sé por dónde tengo que hablar No, aquí no era ¿Dónde coño era? Hostia Oye, mamón Aquí no creo que sea buen sitio Hostia, loco Eh, pues no sé dónde era, loco Que estaba convencido que era Juega por atrás del casino ¿Alguien sabe otro sitio? Hombre, a lo muy malo Podemos hacerlo aquí Y largarnos cagando Hostias Claro, es que el casino está ahí al lado Pero esconder los coches aquí un poco, chavales ¿Lo hacemos aquí entonces? A ver, una cosa Mete los coches en un sitio Esconder los coches Y que no estén visibles para la poli Muy, 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 muy A ver Amigos Yo ya me bajo Que luego me dicen que engorda Muy bien, Ryan Estate preparado para salir Escúchame, CH Aquí sí que es verdad Que estamos un poco expuestos Hombre, pero nos podemos Vale, italiano Dejemos que el italiano Elija un sitio Eso, es que yo no sé Yo no sé aquí ¿De dónde pueden ser buenos sitios? Mira una cosa Bajate un momento del coche Un segundo Es que estamos elegiendo sitio, macho Que es que tenemos esta pipa Tú ve lo que yo tengo en la mano, ¿no? Sí Bueno, tú sabes lo que pasa Si a ti CH me puedes dar la pipa, por favor Ah, sí, sí No te rayes Yo voy a desarmar No pasa nada Madre, perfecto Sí, sí, ya me ha explicado aquí Sí, su compañero Su compañero ha sido muy malo conmigo ¿Cómo que ha sido malo? Que saco el puto machete, eh Cago en Dios Escúchame Si es malo es porque puede serlo Tú no puedes serlo, ¿entiendes? Tú no tienes opción Él puede Tú no Eso entiéndelo Porque si no cojo esto Amico, tengo un ojete nuevo Tú verás Pues nada Italiano Niño Púscame un sitio Que estamos perdiendo el tiempo Y luego mi neurona no me furro Las negociaciones Sí, sí, vamos A ver, un segundo Yo creo que Amico Dígame No Estoy hablando aquí con este hombre Amico, yo creo que tú eres un buen hombre para elegir Tú eres un hombre muy seguro en la vista Y tienes que saber una buena posición Y tú te dedicas a la seguridad Exactamente Déjame que cheque un segundo Pero no tienes que se dedica a la seguridad, Kone Voy a chequear un segundo el mapa Claro, tú eres un hombre de seguridad, amigo ¿Qué galo es esto? Oye, que yo siento tardar esto Pero es que el sitio que teníamos No lo han ocupado en los vagabundos Y tú entiendes, eh, tío Es que ahí luego huele Luego hay mierda Y si te hagas hacerse un rasgullo, macho Ya es que tenemos que arrancar el peito Hombre, pariña Oye, ¿me dejas la mariposa, tío? Que me he olvidado la machete, eh Hombre, así tengo algo Y tú tienes la puta escopeta, caray ¿Tú no tienes ningún arma? Tenía, tenía Pero un capullo me atropelló ya la mierda Escucha, qué puto clase profesional es tú Que vienes a hacer esto Mira, yo no seré la primera vez Que hago un puto banco sin pistola, eh Y encima llevándomelo todo ¿Qué hago en dios? Hombre, bueno Pero bueno, a priori Eh, amigo, 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 amigo Amico, pase para el coche Eh, no, no Pero no me iba a ir No me iba a ir No te iba a ir Pero tú no puedes andar Tú tienes que estar ahí Parato Mira, ves esos putos ladriños Ves esos ladriños Empieza a contármelos Y me los cargas por putos colores Os hablo por radio, eh No tengo ni idea De dónde llevar el pavo esto Joder, mal andad, güey Que yo contaba que ya sabéis un sitio Vale, esperaos un momento Que voy a buscar una post Oye, espera, tengo una idea Tengo una idea ¿Y si nos atrincheramos En el gran banco con este tío? Eh, una idea Tengo una idea perfecta A ver, let's bear, a ver Al cartel de Vinewood Pues bueno, pues nada Toma el por culo Tú, al puto niño de taracón Llevamos al hombre Al cartel de Vinewood Pues nada De puta madre Yo no sé dónde está eso, eh Síguelo, eh Que te subes, carayo Que ahora tengo la postura perfecta Para partirte el cuello Hola, anatomis No, perdona si te lo he dicho tarde Lo del buenas Es que llevamos un rato Para hacer esto Impresionantemente largo Uf, el cascote Se me está moriendo ya Venga, vamos Let's go, vamos Oye, rehen Ahora yo no es por decir nada No tendré armas Pero ahora si quiero partir Yo tengo un ángulo cojonudo Sigue habiendo polis, ¿no? Haz lo que debas hacer, papá Uf, no me lo digas dos veces Que encima aquí nos falta El más importante Para esos casos Puedo morir igualmente Hombre Si te dispara la polis Sí, yo de momento No te voy a hacer nada No, tú no Pero a lo mejor Tus amigos sí me hacen Hombre, me son bien cosas A menos que les toques la moral Que te hagan Es más Yo tengo más papeletas Por ejemplo De tupe Que me meto un tiro Por no callarme Eso sí Intentar poner los coches de culo Algo Para que así no se os vean las matrículas Vale Yo creo que es por aquí A ver Se tienen que ver de lejos Míralo, ahí arriba Vas a tener unas vistas Puta madre Me he hecho ahí arriba La montañita Los árboles Que coño montañita Yo lo digo Una vista puta madre Si te doy una patada Desde ahí arriba Seguro que aprendes A volar sin alas Que coño montaña Que coño pinta Ver una montaña Si no se mueve Si es siempre lo mismo Pero es que también Ponido la fauna Y la La fauna La fauna Mierda La fauna Que ha hecho la fauna por mí Aparte de abejas Darme miel Bueno Me dieron los percebeiros Pues nada niños Colocar bien los coches A ver Mientras tengamos los coches Digamos Era un fácil acceso Para largarnos Y tapándoles el culo Para que no me matrículas Perfecto Pues nada Tú Vete para acá Muy bien Dejalo aquí Domingo De culo De rodillas Pues Barra acá Aquí es eso Aquí no Pues nada Pues con las manos levantadas Quédate y a tomar por culo ¿Cuál? Manos levantadas Ya está Quédate así Porque aquí no se puede Como yo recordaba Vale Vale Pues nada Señor italiano Dino un chicle Por si acaso Ya también lo hago yo Muy bien chicos Yo confío En que vosotros Eres unos conductores De puta madre Porque ya se lo manga el otro ¿Cuánto lo has cholao? Pues yo que sé Pregúntale al de tu pe Yo no lo miraba 10.000 dólares ¿Puede? Está bien Está bien para empezar Mira Ya tenemos Para tabaco Ahora vengo Elicóptero 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 Míralo Míralo Pero eso no es de policía ¿Le disparo? ¿Le disparo chavales? Cago en la hostia En la puerta A ver que me llamo Por lo mismo ¿Ese puto helicóptero? ¿Qué coño? Oye Que me he perdido Oye Que me he perdido Vale Llámale a la policía Va Vamos a agilizar esto Venga Mándale el Anonymous Vale Si necesitas comida o agua Me dices Segundo Y una pregunta ¿Y ese helicóptero Que pintaba ahí? Y yo ya pensé Que ya nos habían rodeado No lo sé No me ha dado muy buena opinión Muy bien Ren Sígame Que aquí no nos vamos a estar Que aquí van a estar los coches Vamos a ir a hacerle Una cosa Una cosa que hay que tener claro El negociador eres tú Yo sí Pero esto Cogemos posiciones Sí, sí Tú Ven aquí Ren Vente para acá Vamos a hacerlo así La cuestilla Que así estamos cubiertos Y yo puedo ir al coche Yo lo que decía El italiano no lo veo Venga Aquí Fuerte Muy bien Aquí te quiero Aquí ¿Qué te ciño? Por aquí va bien, ¿no? Italiano En plan por estos arbustos Vosotros Estos son los que no me vengan Por la espalda Porque lo voy a hacer aquí Para que no se acerquen A los coches Ni nada ¿Eh? ¿Me veis aquí arriba? Domingo Gírate Yo no te veo Desde aquí yo no te veo ¿Me ves aquí arriba? En los arbustos ¿Se me ve mucho? No ¿Habéis mandado ya el anónimo? Lo mando yo Lo mando yo si queréis O mandadlo vosotros si queréis Yo que te he logrado Sí, sí, sí Sí, sí, perfecto El que está con el rehén ¿Me ve? Yo veo dos coches Veo algo corriendo Por un arbusto a la derecha Pero muy levemente Mira, aquí me ves Yo no veo a nadie No veo a nadie Vale, vale No me ves aquí en frente tuya Ahora sí te veo ahí Vale, mira Si me meto aquí No No, no te veo Pero como carguen ellos De lejos y tal A lo mejor sí te van a ver ahí tumbado O como hagan la guarra De que cogen la pistola Empiezan a mirar arbustos Y en el momento que esté rojo Disparan Ya, ya Pero bueno A priori no A priori no te veo Vale, vale Perfecto Sobre todo vigila de la espalda Para que no nos hagan la guarra Y no nos acerquen a los coches Sí, sí, sí Y de frente también Si falla Está muerto ¿Sabes qué le pasa a un mago Después de comer? ¿Otra vez el helicóptero, chavales? Pues no tengo ni puta idea NPC, bro Pero que pasé por aquí tan arriba Tan cauteado Sí, pero es que de policía no es No, pues era O sea, era un NPC Vale, escúchame Decidme si me veis por aquí, tío Decidme si se me ve Porque me he movido un poco Hostia, una vez el puto helicóptero Pues eso ya no es NPC si vuelve, ¿eh? ¿Qué pensé el puto helicóptero de que los cojones, eh? ¿No tiene otra mierda que hacer? Tío, es que que sea NPC eso, tío Eso NPC no es Ha subido para arriba, ¿eh? Y habéis mandado ya el anónimo, ¿no? ¿Niños? Yo no Mándalo tu CH Joder ¿Por qué no se me agacha a veces, tío? ¿Tú en la puta? No te puedo Policía Tenemos Ven En Cartel Vine Por cierto, a mí siempre se me va a lollar entre los rehenes y digo los no, que no deberíamos decirlo Ey, yo no veo desde aquí Me va a mover Yo voy a intentar cogerle la espalda a esta gente Yo me voy a poner arriba del bidón ese, tío, ¿qué coño? Aunque me vean, pero que sepan que tenemos a... ¿Habéis visto el anónimo? No Sí, lo he puesto ahí, tenemos rehenes, vine, boom, en el cartel Mira, yo me quedo aquí arriba, chavales, ¿me veis, no? Sí Ahí está súper expuesto, de todas formas Salto por atrás, luego me voy con línea de arriba, si veo que se empieza Yo como estemos detrás tuyo, puedo ver si te viene alguien por... Pero tengo alguna cosa por tener las cosas claras ¿Eh? Por tener las cosas claras ¿A que no me ves? No te veo, no te veo Vale, vale, vale Yo me quedo aquí para que sepan que tienen a Peña repartida, que no sepan con tu su... Perfecto, perfecto Estoy a tu izquierda en el... Ah, a ver si viene la poli, si niña Vale, vale, no se te ve en nada, vale, vale, bien, bien Yo me he quedado aquí para que sepan que tienen ¿Qué es eso de vendo al jefe de diamante por 10 millones? Hostia, ¿qué bien suena eso? 10 millones Podría salir bien, vamos a ver si sale bien Vale, pues el tiroteo no se inicia ni nada, ¿no? Ah, pero tú mandas un mensaje a la poli... No, no, tú mandas un mensaje a la poli... Vale, escúchame, domino Cuando se rompan negociaciones, cuando se rompan negociaciones hay 10 segundos y a fuego, a tirotear Escucho una cosa, si un policía te apunta Tú solo puedes considerar una... ¿Cómo te digo? Una... Una amenaza Ojo con eso, porque a mí me mataron buenas veces por esperar y matar directamente y decirme Ya, pues que tú ibas con una pipa en la mano Eso ya está... Tú con una, yo con otra Vale, si un policía me apunta... Vale, si un policía me apunta yo puedo disparar Yo les aviso, como apuntís a uno de los míos y tal, esto se lía, cago en Dios, esto es el puto sangría Claro, claro, y escúchame... Ahí está, tú, avísalo, avísalo Nada más se rompa negociaciones que alguien le meta un tiro al rey en la cabeza Matadlo, o sea, matadlo Ojo, para que no... Puedo recordar las cosas y levanta, no sé qué nada Bueno, lo mato yo desde aquí arriba, nada más se rompa negociaciones lo tengo aquí y ya Yo estoy de ese lleno, yo si muero no pierdo, no me la suda No, 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 tú no le dispares desde arriba porque desvelas tu posición Bueno, estás ahí para que no se te vea, ¿sabes? Bueno, pero aquí se me ve que flipa, bro Se te ve un cojón con la máscara, la verdad es que se te ve un cojón con la máscara La máscara es que desentona muchísimo Claro, no, a mí, a mí Pero es que yo de todas maneras me quiero quedar aquí para que me vean, ¿sabes? No, 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 que no te vean, hazme caso Lo mejor es que no vean nadie Sí, pues... Oye, por cierto, reen, que la poli va a atacar Yo me he mandado a tu tipo que hoy me salgo Loco, chaval Santo, estoy muy a ta altura Ay, que me caigo Bueno Esto no lo sube ya Ah Ah, sí, sí que lo sube No sé qué decirte Me voy a poner por al lado tuyo, eh, loco, te lo digo Me voy a poner por al lado tuyo, eh, loco, te lo digo ¿Visteis lo del... ¿Visteis lo del mensaje que manda la policía? Eh, supone que es un secuestro y si la policía no viene no... Pues mira, yo que... Vale, ¿se me ve desde aquí? Si no viene al poli, me no suda Vale Yo no te veo Perfecto, tío, y aquí lo tengo a tiraco, vamos No te queda nada, además Vale, 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 chaval Yo creo que va a seguir bien, eh Me voy a poner y decir, mira, si la policía no aparece aquí en 10 minutos le meto un tiro al rey Sí, sí, claro, que se joder No me voy corriendo por la montaña, para abajo, tío Que te diga Tienes que mandar un mensaje al 911, dicen, ¿visteis? Que no, coño, que sale mi número en el teléfono, ¿no? Pero no sale así mi número en el teléfono Sí, pero bueno, eso no me lo ha empezado el rato, supongo Pero sale mi número, ¿no? Hola Si tienen los tuits anónimos, supongo que podrán saber quién fue Dice un pavo por el chat que tenemos que hablarle al 911, pero en verdad se puede hablar en anónimo Oye, yo lo he hecho, yo he visto muchas veces como lo he hecho en anónimo Pues manda, se puede mandar mensajes en anónimo, dice, también Sí, desde el móvil Pone anónimo, creo, vamos, eso, quiero recordar Me queda con Dios Pues nada, lo hago por el teléfono y se me piña que le den por culo Vale, vale, pues llama desde ahí Voy yo, venga, va No, 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 eh ¿Qué? No, 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 escucha, lo hago yo, lo hago yo, yo no estoy haciendo Vale, 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 porque prefiero no hacerlo Por si acaso No, porque, no A ver, si acabas todo rápido, yo quiero trabajar con el taxi, tío Sí, yo tengo que hablar con Penguin, eh, loco El contrato está ya... No, no, llevo en recluta, vamos, desde que entré a la puta ciudad, tío Llevo dos meses y pico, o así Yo hablé para que me metieran... Ascendieran uno más Yo estoy en el segundo rango, quiero estar en el tercero Porque creo que puedes coger el coche que quieras El coche que quieras, claro, que es como va el chino, creo Claro Pues nada, ya... Ya envió algún mensaje Como no vengan ya, ya es que ya me corto un huevo y me cargo ya el rey Bueno, pues nada, que parece que... a ver qué suena Me cago la puta No, eh, espero que venga Joder con los taxis Me cago la puta, la próxima vez no hacemos esto, nos vamos a la puta sucursal del Fleca ¿Al banco? ¿Dónde sea? Pero ya nos vemos aquí Aunque sea, anda... Pa' ver cómo se ve la pista aquí, Río Joder Vamos, cómo, cómo no entender Ana,na,na Eso luego ya... si sobrevives vienes ahí y lo recuerdas Pero mientras tanto te quedas aquí, quiceteciño Eh, ¿quién es este? ¿Quién es este? De ahí atrás Un policía En serio, ¿qué más te da? Si hay que venir la policía va a tardar la policía Vale, 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 eh. Eh, que se os va el rehén, el rehén. Pero no, que está aquí conmigo, ¿no? No estoy putando yo, no se va. Yo me voy a cagar en la hostia, eh. Tardéis más que un mono, me cago en la hostia. Yo media puta hora estoy aquí esperando y nada, eh. Vale, y cantando también por radio, eh. Porque si no, nosotros no sabemos cómo actuar. Joder, macho. A mí, a mí, ¿qué quieres que te diga? Claro, veníos hacia aquí, loco. Aquí no hay una puta guía que te dice que tienes que hacer, cojones. O sea, yo llevo media hora llamando anónimo. Yo se los veo, tío. Bueno, sí, le meto un tiro al poli desde aquí que me lo cargo seguro, pero no lo veo. Espera, espera un momento que no oigo nada. Silencio radio, un momento, por favor. Vale, a ver, vamos a ver. Policía, ya estoy usted para negociar. Que yo me he metido media hora y estoy a punto de sacar machete. Que yo me acuerdo. Es salir. ¿Es ese señor el rehén? A ver tú, rehén, de los cojones, vete pa' acá. ¡Renhén! ¡Me cago en Dios! Hay su primor, yo me acerco con él. ¡Renhén! ¿Algún problema? Mira, yo me vesto y me sobro solo, carajo. No suprimo. No pasa nada si estás solo. Pues mira, mejor. Así podemos hablar las cosas. Piensan que solo estoy yo, ¿eh? No se han visto. Que tú sabes encima lo que me ha costado. Relace aquí, claro, claro. A ver, espérate un momento. Aquí no me gusta. Aquí hay poco al lado. Tú, ven aquí. Ven, policía. Policía. A mí de los coches no te me acercas. Encima me he traído dos pa' que no sepas cuál me voy a llevar. Es gitano. Sí, sí, ¿qué te dice? De momento nada. Piensa que estoy visto solo yo. Ah, es el policía gitano. ¿Eres tú contra él? De momento piensa que sí, pero para mí que nos están rodeando. Claro que nos están rodeando, loco. Eso te lo aclaro. Vale, pues mira. Segurísimo. Aquí mismo, mira. Vamos a ver. Agente. Agente, usted y yo. Quiero cinco millones. Vale, un helicóptero rumbo a Galicia. A Galicia. La buena Galicia de los Perseveros. Y quiero sin pinchos, sin vallas, sin alzacohetes e irme de aquí tan tranquilamente, caray. Pero bueno, yo por el rehén, lo máximo que le puedo ofreceré los 25.000 de euros que está vencido. Me está ofreciendo 25.000 por el rehén, ni de coña. Más, más, más. Y si no romperé negociaciones, loco. Y callas el rehen. Solo 25.000 vaya, puto, mierda, ¿no? Comodín, comodín. Me cagalao. A por el volte. A ver, no lo hagáis, que estoy en radio y no lo oigo, cabrón. A por el volte. A ver, vamos a ver. Policite, policía. Bueno, no lo buscas. Escúchenme. A ver, venga. 500.000 y todo lo anterior. ¿Cómo lo veis? A ver, su primo, yo te lo vuelvo a repetir. Las normas de la ciudad. A mí no me vengas de las normas de la policía, que sé que es otro máximo que me los he estudiado. No, su primo de la ciudad. Sí, sí. 25.000 son 40.000. A mí encima no me dimes. Bueno, perfecto. Pues entonces le damos 40.000 por el rehén y ya está. Ah, pues mira, quiero, no, quiero 50.000, 10 segundos, sin pinchos, sin vallas, sin conos, ni francotiradores, ni tiroteos. Aquí no se vea nada, ¿eh? Bueno, yo ya le he dicho que yo le doy los 50.000 por el rehén, pero usted ya no puede hacer nada más. Usted tiene ahí su coche, yo estoy aquí solo, tan tranquilo. Sí, claro, ¿cómo que...? Dice que solo está él. Sí, ya, voy yo como he hecho por el dedo. ¿Qué te crees? Que dice que está él solo. Mis cojones, tú pa' mí que me estás rodeando y en cualquier momento me va a venir un tasazo por la espalda. ¿Pues secuestrarlo, loco? Estar solo lo secuestramos, ¿eh? A ver si me quedo arriba. ¿Se puede, no? A ver, espérate, espérate. No, 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 tiene que haber ocho polis, ¿eh? Hay seis, claro, faltan dos polis, hay solamente seis. Mira, mira, vamos a ver, hay algo que no entiendo. O sea, me estás diciendo que has venido tú solo, entonces a mí que me tienta a coger la pistola, te den por un cadenado, te roba un puto de dinero y que te den por culo. Pero... Es que estás, que estás solo, bro, ¿tú te crees que estás solo? Ni de coña. Ni de coña. Pues bueno, pues yo le digo una cosa. Como de repente me encuentro otro poli por aquí es que me ha mentido y como me mientes yo corto rodillas. 10, 4. Ahí va, en su primo. Uy, 10, 4. Es que lo digo de 10 al 100. Quizá está... Mira, me lo sé mejor que tú, niño. No, que creo que quizá, a lo mejor está haciendo tiempo para que vengan los compañeros. Vamos a ser rapiditos, quiero, 35.000. 10 segundos sin pinchos, sin vallas y sin tiroteos. Sí, pero no estabas dos de mañana cuando lo implemento. Y el tiempo empieza en el momento que yo me subo al coche. Bueno, mejor dicho, estamos subidos al coche. Para vender aditivos tienes que tener la barra en rojo, o sea, el rollo delincuente. A ver, no hables cabrones que no le oigo. A ver, entonces. A ver, a ver, a ver. Aquí no puedes hacerlo de tu botón para no oír ni hablar. Una salida con 10 segundos. Sin pinchos. Sin pinchos, sin tiros, sin vallas. Vamos, una salida impune durante esos 10 segundos no me podéis tocar los huevos. Usted básicamente lo que quiere es coger el coche con 35.000 euros e irse él. Sí. Ay, válgate él. Básicamente es eso. Usted entiende en el momento que el coche... Para que usted entiende, porque veo que usted es un poco lento. En el momento que el coche esté lleno, con decir, conmigo, dinero, etc, etc, el aire, oxígeno, lo que haya que tener ahí dentro, cuando esté todo lleno. ¿Qué cosas son esos tiros? Tío. Mataseado. Mataseado. Con pipas complicado, tío. Me he cogido por la espalda. Mataseado. Suprimol queda detenido. Me tenía ganada la altura, tío. Ya, nos estaban rodeando, si lo sabía yo. Sí, sí, pero bueno, está bien, está bien. Bueno, no ha estado mal, pero, joder. ¿Eso lo pueden hacer de disparar de repente, tío? Me parece que sí que han puesto esa normativa, que pueden romper ellos en los cojones, ¿eh? Sí, es que es lo que os estoy diciendo yo, joder. Pues lo dije antes. Sí, un tío se le puede disparar. Sí, ya lo he dicho, sí, mis compañeros. Ya lo dije, o sea, tal. Pero bueno, da igual. Bueno, tío, ya sabemos cómo va. Y yo también te digo que para la próxima, ahora mismo, me voy a ir a comprar armarios. Sí, estamos aprendiendo, así que no pasa nada. Mientras tanto, voy a tocar un poco los cojones en la poli y me voy a un tear. ¡Abuso! ¡Policía! ¡Gracias! ¡Ay, señor! Yo es que usted escucha disparos. Vamos a ver. Usted abre fuego así porque sí que la... Señor agente, me ha quitado 10.000 dólares, señor agente. Yo se lo explico. ¡Me la suda, me la he comido! Yo he escuchado disparos. Sabía que eran de mis compañeros, pero tú no. Entonces, tú te has despistado y tacaplum con el tasen... Bueno, da igual, no tenía arma ni nada, así que me la suda. Bueno, pues entonces, ya estamos todos arreglados. Vamos a proceder a cogerle el... La policía, quiero mis 10.000 dólares que me han quitado. Pues te jotes que me los he comido. De igual, pero me los debes. ¡Ja, ja, ja! Los otros para que les toquen, no tengo un duro. Por favor, calmese. No me voy a tener que ver obligado a ponerle a usted también unas esposas. Por lo menos no son picoletos. No, no. Bueno, yo le veo a usted un poco flotando. No sé cómo le verán mis compañeros. Pues no sé, yo tengo unas pieles ahí cojonotes en el momento. O sea, ahora mismo tengo la batería al tope. Ahí está. Ahí mejor. No, pues no, no, no. Me parece que no, ¿eh? Mira, su primo, ahora somos un tótem. ¿Pero qué dices de tótem? A mí no me toques, carayos. Bueno, perfecto. ¿Dónde tiene usted el DNI? Yo qué sé, ¿tú te crees que voy a estar listo de venir aquí con el DNI por si me pasa algo? ¿Tú te crees? ¿Usted dice que no tiene DNI? No, no lo he traído, que es diferente. Vale, perfecto. Pero la hostia, me ha matado el paquillo. ¿Me queda con Dios? Lo que ha visto también en ella, decía yo que vosotros decías mucho, solo tú me estabas rodeando, si lo sabía yo ya. Bueno, a ver, te comento, todos los ciudadanos están en la obligación de llevar un documento que le acrediten. A ver, vamos a ver, estoy obligado, sí, estoy obligado, sí, pero no voy a traerme un papelito que se me puede caer o una tarjeta así plastificada a esto. Imagínate que se me cae y se me cae un puto arbusto y lo encontráis. No voy a ser gilipollas. Aparte que para algo llevo guantes, para no dejar pruebas. ¡Hala! A hacer vuestro labor policial y me lleváis a comisaría a poner huellitas y todo. Madre mía, me están rodeando menos los nacionales, menos mal que no son picoletos. Que no, que no tengo DNI, a ver, déjenme meterlo en esto, que no me lo he traído, a ver si lo entendemos. A ver, a ver, te lo voy a decir de otra manera, no me he traído el DNI, me tienes que llevar a comisaría a poner las huellas y dale con eso, que no, que no lo he traído. ¡Hala! Pero vamos a ver, entre tú y yo, si te digo que no lo he traído, me tenéis que llevar a comisaría, llevarme una maquinita que es para las huellas y de ahí me lo sacáis. No puedes sacar algo que no tengo. No lo llevo, no, no lo llevo. Venga, no puedes hacer el sistema, que no, que lo llevas. Pero serás vago de mierda, que no me llevan ni a calabozos. Esos son los putos vagos, eso es lo que sois, que no queréis ir a calabozos. No tenéis, protocolo es una mierda, es lo que tenéis. Yo no llevo DNI y seguiré con eso. No, no voy a dar multa. Por insultos a la policía. Pues espérate, que va otro. Vagos de mierda. No le voy a poner un duro, yo no he traído DNI, usted se lo saca mágicamente, es otro tema. Mira, te lo voy a decir fuera de rol porque está muy pesado. Es obligatorio llevar el DNI. Es obligatorio, como eres un policía, hacer tu trabajo. Llevarme a comisaría y pillar la huella. Y tú no te puedes salir de rol, eso lo hacen los alcaldes. Y continuemos. Vale, voy a poner un reporte. Pues vale. Pues no, a mí que me digan misa, o sea, no me jodas. Tienen que rodear ellos de polis. No de putos vagos. No de putos. No de putos. No de putos. A mi me da igual, yo no pienso pagar nada Músculo F7 Y no, no voy a hacerlo No pienso poner un duro A mi se me hacen las cosas bien Se me llevan a comisaría, se me pillan las huellas, se me pilla foto y esto Esos otros se habéis acostumbrado a la vaguería Ni una voy a pegar, me entiendo, revolución, comunista Añádele ahí los dos, que has robado los dos huellas ¿Los dos? ¿Otro? Y no solo eso, también he robado tres, el de Batman ¿Y dónde están las pruebas de que solo se robó yo? ¿Ves mis huellas ahí dentro? ¿Veis alguna muestra de mi ADN? ¿Tienes pruebas de que los he robado? ¿Y son míos, acaso? Si ni siquiera has podido comprobar mi DNI ¿Y tú me has visto llevarlos? ¿Tú me has visto? Es la primera pregunta número uno ¿Me has visto llevarlos? Ah, claro Y también admito que he robado a la luna y lo tengo en el bolsillo Tú tienes que demostrarlo A ver si aprendemos, caray Caballero Bien, venga Tiene que pagar usted las multas Ni una voy a pagar ¡Me entiendo! Revolución comunista F7 y paga las multas ¿Qué no voy a hacer? Pues si no lo hace Vale A ver, los coches ¿Cómo sabemos que no son tuyos? ¿Por qué no tienen ningún nombre que coincida? Pues mira Ya te digo yo que va el mal caminado Tenéis que hacer vuestro trabajo Utilizar las movilidades que tenéis para hacerlo Pero si no lo hacéis yo no puedo continuar ¿Qué hemos ido a ver los papeles del coche y no tenía ningún nombre que coincida? Pues ya te digo yo que coinciden con varias personas Pero no habéis continuado Claro Pero vosotros para comprobar el mío ¿Qué tenéis que hacer? Ir a comisaría Poner mi mano en una máquina de huellas Y ahí os entrará mi base de datos No hace falta No hace falta Pero ¿por qué no hace falta? Porque sois unos vagos de mierda Y se habéis acostumbrado a hacer otra cosa No, pero tenemos la máquina en el coche ¿Pero qué? ¿Y dónde está el coche? ¿Y dónde está el coche? ¿Qué dices? El coche Sois unos vagos Eso es lo que sois Hola señor alcalde ¿Qué ha pasado? Ah, que primero hablo los polis y luego hablo yo Que es que si no va a haber mucha controversia No, habla tú primero No, no, no Por favor Insisto Espera un momento Que me muteo Venga, pues venga Polis Primero ¿Dónde está el cortés? Que es el que estaba ahí roleándole Ya estoy Señor comisario ¿Veis sus comisarios? Primero cortés Ay, porque estáis los dos Perdón Si Si a alguno le hacía falta el MS Por decirle que se retire A ver Cortés ¿Qué pasa? Que me han mandado un reporte con este muchacho Yo Que le he preguntado varias veces Si lleva el DNI Y en las normas pone Que es obligatorio Llevar el DNI Perfecto Solemos intentar rolear de varias maneras Diciéndole si llevaba el DNI Que si lo llevaba escondido por algún lado Nos han mantenido Que no Que lo lleváramos a comisaría Y le tomáramos la cuella Y después de consultarlo con Ciclón y con Víctor Pues me han dicho Esperad ahí Vamos nosotros Y si no ponéis un reporte Y lo decís Pero es que es eso Le estamos diciendo que tiene el DNI Se lo rolean con un barramé Le busca el DNI Y se lo encuentra Y dice que no Que nos hemos inventado el DNI No El DNI En este servidor Siempre se lleva encima Lo que puedes es Rolear Que lo tienes en los huevos Para que la gente Pues ahí no me cabe Con todo el respeto ¿Cómo? Que ahí no me cabe Con todo el respeto Pero bueno Continúo, continúo Pero rolear en blanco Que lo tienes en el zapato Para que te quites el zapato Pero que tienes en DNI Lo tienes Puedes usar el barradú Para coger Cuando el policía ponga Buscar DNI Tú pones el barradú Están los huevos Y que él tenga que poner un barramé Me pongo guantes Le registro Los genitales Todo eso Pero el DNI lo tienes ¿Vale? Vale, vale Por favor que continúen Que yo hablaré yo ahora No se preocupe Vale Sí, ganaré Bueno, ya está Les horas todo Bueno, lo primero Enhorabuenas Esto lo estábamos haciendo Todo el rato Para tirar a rolear Pero lo que pasa Es que estos son Unos vagos Que lo primero que llegan En vez de comprobar las cosas Ya han ido Han acusando Y yo cuando les he intentado Hacer lo típico Para que quede bonito Y todo lo demás Llévame a comisaría Compruebame las huellas Yo en ese momento Vamos a ver Si tiramos por rol Yo no lo voy a tener encima No lo voy a tener encima Pero también puedo hacer lo típico De que lo puedo tener escondido O cuando estemos en comisaría Puedo decir Uy, se me ha caído Tal Pero ellos Desde el principio Y lo puedo demostrar Que estoy en la tele Desde el principio Cuando han querido insistir Si estás en la tele Me gustaría que mutearas Directo por tema administrativo Ah, vale Perdón, dame un momentito Por favor Claro, por supuesto Y el tema de las multas Pero tiene que pagar las multas Pagar las multas Es obligatorio Gracias Gracias. 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 Ya no tienes más dinero No, ya estaba rata con el poli Tranquena ¿Me escuchas? Sí, dime Que no... Métete en la piel de un poli, tío O sea, no... Parece que estás hablando con tu colega del barrio de toda la vida Trátale de caballero De usted Y un consejo A mí me han llamado de todo Hijo de puta, picoleto, cabrón O sea, a mí me han dicho todo Tú lo único que tienes que hacer es lo siguiente Tú te pones una sonrisa, aunque joda De oreja a oreja Y luego yo sé que tengo que pasar vídeos enteritos Y luego ya cuando llegue el momento de la verdad Es cuando sigue eso Le metes la multa gorda E intentas hablarlo con él Pero si no sigue es cuando le cascas Te está insultando y tú A mí mil veces Voy en el coche y estoy leyendo a los derechos ¿Por qué no puedo girar la cámara? Es un hijo de picoleto, aceituno, cabrón Y tú vas diciendo Muy bien, caballero Le sigo todo el rato con educación, ¿vale? No puedes hablar con él Como si fuera tu amigo de barrio de toda la vida Me puedes dejar un segundo inquieto Mientras acaba esto Y ahora ya si eso me llevas a calabozos Aparte, una cosa Ahora que estamos aquí Me parece un coñazo terrible eso Teniendo una cárcel Teniendo unos calabozos Y los usáis usando el S El barra Hile O sea, eso me da un poco de pena Nosotros no tenemos barra Hile Tenemos que llevarlos a prisión federal Que está a tomar por todo Ah, no, es que a mí La otra vez que me pillaron fue eso En vez de... Eran diez minutos O sea, eran... No sé de cuánto tiempo Son diez minutos, ¿no? Diez meses, sí Y eso me hizo un Hile así totalmente Y fue un plan coño Pero ni me pidió de Ney ni nada O sea, me acuerdo de ese poli todavía Era un picoleto ¿Por algún tema administrativo? No, no, no Créeme, era porque me pilló con aditivos Y él empezó a hacerlo Es verdad Me utilizó bien lo del Marramey Barrado Me dijo, venía una furgoneta y tal Eso sí que me lo hizo bien Pero lo que me... Es eso por diez minutos Normalmente, a veces hay excepciones Si, por ejemplo, el server se va a reiniciar No, no, no Si eso lo entiendo Pero yo lo único que preguntaba Lo único que preguntaba Siempre se hace el traslado a la cárcel Os llevan hasta allí Os tienen en la puerta Y hace un barra de puerto a un admin Me terminan al usuario tantos meses Vale, es que, por ejemplo Esa situación fue simplemente eso O sea, era reciente la mañana O sea, nada, la mañana Y fue eso O sea, diez minutos Que podía haber sido un calabozo O echarme una charlita Pero nada, fue... Me hace el barra de mes Viene una furgoneta y te lleva Ya está Correcto Vale Bueno, ya está Pero gracias, eh Me ha venido también bien Esto bien Vale, nos vemos, chicos Bueno Bueno A chupar el calabozo como un señor Bueno, señores Si estaba ya pobre antes Ahora sí que estoy Escucho el chestero Sí, yo, ¿qué tal? Estoy, vamos Si estaba pobre antes Yo sé que estoy pobre Que encima estoy obligado A pagar las multas ¿Me han leído los derechos? ¿Cabierro? Pues sinceramente no Así que déjalo Acuerdo Acuerdo que usted ha tenido Tiene derecho a guardar silencio Y todo lo que diga puede ser utilizado En su contra Tiene derecho a agua y comida Está género Tiene derecho a la guarda Si no me gusta que le impongan Supera los 400.000 dólares Antes tiene su derecho Ah, sí, sí, sí Eso sí Pensaba que podía haber hecho ya la guerra ¿Cuánto nos metemos? Queda todavía 100.000 por pagado Por ahí Eh, 100.000 no, eh Aprenda a contar Que me quedan dos de 40 ¿Cuánto le queda de multa, cabierro? Es que no puedo verlo, he posado 100.000 Ni de coña Tengo 100.000, eh Ni de coña No se preocupe Cuando llegamos a la federación Miramos y Con lo que tenga Le ponemos, ¿vale? Ah, sí, sí Sin problema Pues nada Estoy pobre ¿A vosotros cuántos han caído de multa? He marcado Cero euros Pero si tú no estabas, cabrón No, por eso Bueno, por lo menos Espero que así la poli vaya cambiando Poco a poco Porque eso sí No sé si he tenido mal asuntimiento Que a todos los reclutas Vagos de cojones O tal De aditivo, dices No, no Que me han pillado estos Y me vinieron todos los reclutas Ahí a forzármelo un poco En plan De piso y corriendo En vez de hacerlo bonito Y así Sin ganas ¿Y qué pasa con esas pavojas? Ah, mandé el S Cuando me conteste la administradora Ya está Una pregunta Gente Si tardamos mucho en ir Eso también se me reduce Un poco, ¿no? No, usted Le cuenta Desde que No, no Me refiero Que a usted no me meterán tanto O sea, sería en plan Rollo ¿Ya me entiende? O sea, por haber llegado un poco Esto tal Ya me ha quitado un poco de cacho Esto es parte de Esto es parte de El traslado Caballero Vaya por dios Hombre, por eso Como ya cuento parte del traslado Yo he conseguido que Intervene un par de meses No puedo hacer eso Caballero Vaya por dios ¿Se colaba cola? Uuuh Oigo la voz de Driel Oye, ¿y dónde están estos? Que no me hablan Padre No lo sé Italiano Domingo Sintero Bueno Por lo menos espero Tener conversación en la cárcel Tengo guardada La Edri Como Edri y la guarra ¿Cómo? Edri y la guarra La tengo en contacto Te recuerdo que así Con directo Pues quítate el directo No, tío Esto está Para lo que estaba Cabrón Eso sí Por lo menos Esta no es la peor policía Que he encontrado No, créeme Encontré en otros sitios Policía Incluso porque está Peor Ojito pues Pero peor, eh O sea Mira, te la resumo Gente, ni puta idea Más arrogante Más arrogante Que una espada Clavada Hombre, en el Poplife Flipas Hombre, no por Poplife En el Poplife Había peña Ojo, ojo Ojo, ojo A la mierda Tienes que bajarte Del coche Porque está haciendo La Tiene tres robos Tiene tres muestras De robos de vehículos Me ha comentado mi compañero ¿Cómo? Espera un momento ¿Cómo que tres robos De vehículos Y había dos? Tiene tres robos Un intento de asesinato Pues a ver Vamos a ver Pues uno me tiene que quitar Porque había dos coches Y lo mejor de todo Sabe que esa gente Entre usted y yo Que esos coches No eran robados Eran de mis compinches O sea Joder, tío A reiniciar otra vez O sea Que eso Por eso decía Lo de las pruebas Aquí decimos algo Y ni lo corrobaron Ni nada De acuerdo Mira Vamos a hacer una cosa ¿Vale? A ver si le parece bien Yo le voy a meter Diez meses a prisión ¿Vale? A ver Y todas las multas Que tiene Pues le van a quedar Anuladas Mira Me convence Pero eso sí Una cosa Usted tiene pinta De ser jefazo ¿No? Hombre Yo lo digo Por la boina Yo me refiero Por la época Que se devuelve civil Los boinas Son los jefes Una cosita Solo una cosita No son tan impacientes Cuando entren En algún lado Es lo único que digo Y es eso Antes de Decir lo típico De si esto está Lo tal Es que es eso Se cayeron Todo lo que dije Que si esto lo robé Que si esto tal Que tienen que verificarlo Un poquitito Con las pruebas Que para algo está Y ya está Yo me puedo meter A cárcel No hace falta Que estemos aquí Yo desabiendo ¿Sabes lo que pasa Compañero? Sí, que entiendo Son reclutas No tienen ni puta No, no, no No es eso Sino que Esto va por el criterio De cada policía ¿Vale? Yo a lo mejor Puedo entender Que esos coches Son de su compañero Y otra persona Puede entender Que no Si, si Pero Hostia Hostia Manejas posado Tranquilo Dale Espera Te va a pegar un puñetazo No te lo tomes a mal Ah, bueno Pero el problema Es que estoy en el cielo Cabrón Está flotando, eh Hostia Es posible Voy a Si es que era el tercer Hasta el de la cárcel Por Dios Por Dios Eso sí El poli no quería hablar más conmigo Uno de los dos me ha metido Cagando hostias Cuando el otro me estaba hablando Bueno Buenas vistas tengo Señor, señor Escúcheme, señor Debe usted al músculo M Pues no, eh Con la M Me han devuelto la ropa Vaya Cuidado que sigo igual Ya está Ya me puedo meter para dentro Gracias Ah, pero no Pues a esto Pero si le ha quitado, eh No, 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 no Yo como que las tengo No se preocupe Usted No, no Si dentro Dentro ya estaba Pero me parece Que te voy a dar un documento, vale Que acredita Que tú vas a cumplir La pena de cárcel Por esa multa, vale Pues algún día La policía te para Y te dice Que te tiene que meter La Pero Por esa multa Que tiene se acarreada Espera un momento Y entonces Pero eso no quedaría Mejor que tú Me las quitaras En vez de un papelito Que a lo mejor Uno ni se lo cree No puedo hacer eso Ah, vale, vale Y el papel ese Como te lo tengo que dar Que yo no tengo Entra ni Para joder Lo hago yo Te lo hago yo Voy a ir por report Avísame con dos Sí, sí Ahora te vamos Yo te lo hago Te doy una copia Bueno Yo te lo firmo Te doy la copia Y si algún día te paran Eso se va a quedar En tu Bueno, ahora te explico, vale No, no, no No hace falta Creo que lo entiendo Lo entiendo perfectamente En el 5 En documento guardado Lo tendrá Músculo 5 Guardados Dame un segundo ¿Cuánto tenías? 100.000, ¿no? No, dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Ya lo te digo No, 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 no Dame un segundo 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 Pues mira, sí 100.000 justos Vale Aunque eso sí, eh Me parece que me clavaron Una de más, eh Porque yo pagué Si tenía me parece 7 Y pagué 5 Da igual Igualmente 10 meses Y con 100.000 Ya te digo que está 20 meses Ah, bueno Si no es por estar más Ni menos O sea, eso da igual Y lo importante Era la situación A ver, lo pasó Cheshire Dame un segundito Oye, ¿me podéis venir A buscar a la cárcel ahora? Que me van a dar Un papelito Para que si me preguntan Lo de las multas Me libro Tío, voy a reiniciar Hermano Que Que cada vez Que me monten Un coche vuelo, tío Hostia, boca Sí, tío Obvio Medalina Lleva para comercial Los bebés Son el culo Que queremos Petar Madre mía Maldito Maldito seas padre No hay mercánico 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 Es jodido Oye, una pregunta A los otros Hostia, tengo la reputación Hasta abajo del todo Por entrar en cárcel Vale, ahí le he dado la copia Vale Ahí está el higuero, tío Dime segundo Y la prueba Músculo 5 Y de momento guardados Y si quieres muestrame a mí Voy a verificar Que funciona todo correctamente Quiero violar Espere, espere, espere Un momento Que estoy leyendo Un momento ¿Cómo que intento asesinato civil Si no fui ni con arma? Si no tenía ni arma Que asesinato civil Ni que ni yo he muerto Con todo el respeto Eso es lo que tiene Oye A gente Con todo el respeto Yo no sé Quien me ha puesto las multas Pero Es que estoy un poco alucinando Me pone Tres coches robados Cuando hay dos Asesinato civil Cuando no tengo ni arma Pues está bien Pero si tiene que poner Secuestro No asesinato Escúchame Que es que no hay De secuestro Lo más semejante Es intento de asesinato Joder Pues hermano Corrija eso Porque me habéis puesto De cabronazo absoluto Es que ya Pero les estoy En plan coño Asesino Escúchame Tenemos multas Predefinidas ¿Vale? No está Sí, sí Que es lo que es eso La más semeja es esa Ahora más adelante Mañana pasado Van a poner las nuevas Y Joder Asesinato Me cago en Ross Pero es eso La gente Yo no puedo decir nada Pero que te han cuidado Cuando ponen multas Que si me acusan de robo Vale Pero tres vehículos Cuando hay dos Vale Y asesinato Sin arma Joder Hostia La próxima vez Por robar un clip Vamos Cadena perpetua No es que ha intentado Matar a nadie Caballero Sino que has acuestado Y esa multa La que más se asemeja Pues Habría preferido en el papel Que hubiera puesto secuestro La verdad Ya pero es que El nombre No lo ponemos nosotros Si 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 Que lo entiendo Que no es asunto O sea No lo podía hacer por otro Que se entiende No hay ningún problema Yo se lo explico Una vez que se lo ponen Tú pides explicaciones Normal Yo le explico El problema que tenemos Joder Joder Madre mía Pues es el primer Joder civil Bueno que me encuentro Por aquí Porque el otro Vamos Luego ya le envía Uno de los suyos Un vídeo de uno De los suyos Que atropella a varios Ni da su placa Ni nada O sea Les atropella Y se larga En pleno garaje Ni que hago la hostia Se puede coger Subir el vídeo Si 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 Eso ya lo hicimos O sea Y aparte Uno de sus agentes Que bueno Ahora no puedo decir El nombre por la tele Y demás Que mira Entre usted Yo le pregunto a Nova A su agente Nova Le pregunte por mi Y luego ya diré Como soy Si usted tiene Algún problema Con algún policía No 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 Yo problema no No se preocupe por eso Problema no Al menos De momento no Ya algún día Esto es lo típico Algún día gano yo Un día ganan ustedes El próximo día A lo mejor soy yo El que se ríe Me acuerdo Para que no pierda Más tiempo Le van a meter Para adentro Perfecto No pase tanto tiempo Del que habla aquí Y malo de dentro No quiero que esté Tanto un mes No se preocupe Por diez meses No me voy a morir Malo Espero ¿Te han de comer ahí dentro? Ahí dentro Te van a dar de comer Ah vale No se preocupe Y una pregunta ¿Usted qué Gente se va a preguntar El nombre? Soy el subcomisario Gómez Subcomisario Gómez Vale Perfecto Eso sí Espero que cambie Lo de las multas rápido Porque joder Asesinato Si no se preocupe Eso ya ahora mismo Se va a cambiar Y van a haber Nuevas multas Perfecto Perfecto Van a meter de secuestro Van a meter un montón de Y una pregunta ¿Ustedes cobran de la multa Que yo pago? No Eso va a un bote Vale Que tiene la policía En comisaría Vale Vale Es el bote Yo lo digo Porque es que Estaba pensando Que si tengo aquí Un par de multas de más Y entendería Que hubiera un par de más ¿Entiendes? Si las cobran otro No, no, no Eso va a un bote Y luego cuando se compran Un vehículo Lo que sea Sí El equipamiento Y eso sí Lo sé Y siento haberle dado Tanto a la turra Pero ya sabe Cuando llegan estos Que no me gusta Tenerlo todo aclarado Dime un segundo Dime ahora Ah Que es eso Gracias por su tiempo Y por aclarar las cosas Porque últimamente Le quieres pedir Que te explique algún poli Vamos Sinceramente No ha sido mi suerte Me muero Subcomisario Me muero Necesita agua O comida Pues agua Espérate que me alejo Vale No, que eso sí De todas formas En el músculo 5 También tienes para poner denuncias ¿Vale? No, no Si puso una denuncia Aparte contra unos Mafiosos Que aparte es eso El día que me pillaron Me pillaron unos mafiosos Que me obligaron Nadastar con el opiazo O sea Son de aditivos Pero cuando se lo explica Al poli Entre que se la sudó Un poquito Simplemente me puso La multa Me llevó a Chirona Con la furgoneta Usted me entiende Diez meses Y ya está Puse la denuncia Y pasaron Y pasaron de mí Bueno A lo mejor le pillaste un mal día O estaría muy ocupado No Hombre No puedo hablar Por lo demás Es lo que quiero decirle Pero es eso Entiendame O sea Yo por lo que hemos visto Y tal Y aparte Que yo tengo amigos Que bueno No vamos a ir Y luego ya si eso Nos tomamos un café Después de que salga de Chirona Y hablamos tan tranquilamente Porque yo entiendo Que usted tiene curro Y yo me alargo Como las persianas Ya estoy de vuelta a Chirona Me podéis venir ahora Cuando salga de la cárcel A buscar Anda Hola ¿Estoy hablando solo? Que me ignoran De estos cabrones Pues de por lo que me pone comida Pues esto es un duro Yo creo que esto va a estar Y bueno gente Vamos Mano Quiero decir una cosita Ya tú sabes Jago en la madre Esto del disco No me acostumbró Bueno gente Vamos a dejar el directo por aquí Espero que os haya gustado Espero que aprendáis de esto La práctica hace la perfección Y hasta la próxima Chao La práctica hace la perfección 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 La práctica hace la perfección